Hola, hola, ¿qué tal? Y ya estamos aquí después de varios problemas del audio, pero ya estamos aquí, disculpen. La tardanza son siete y nueve aquí en el centro del país. ¿A qué hora tienes allá, Boris? Ahora son las ocho y nueve. Ah, ok. O sea que no tenemos una diferencia muy marcada. Ah, una hora de diferencia. Más o menos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues gracias, Boris. por aceptar la invitación Hijo, en verdad eres una persona que todo el mundo quiere escuchar todo el mundo quiere tener en sus entrevistas Muchas gracias Domingo para mí es un gran placer y yo aprendo junto con toda la persona que yo le transmito la información que yo tengo Sí, sí, sí y bueno pues antes que empecemos agradecer a todos aquellos que nos están siguiendo en Investigación Omni en esta entrevista en especial a todos aquellos que ya están en el chat por ahí ya los comentarios ya están apuntados desde hace rato ya tienen rato ahí esperándonos con ansia, loca pero si supieran cómo cómo hemos sufrido para comenzar por muchas muchos factores pero pero ya estamos aquí Boris pues gracias nuevamente y este dinos quién es Boris quién es el famoso Boris González Starger bueno antes que todo darte la gracia por tenerme en tu programa yo espero que la visita se siga repitiendo yo mismo sé que me invito y darle la gracia a todas las personas que están con nosotros aquí en el chat que nos están siguiendo y por la paciencia que han tenido hemos tenido un poquito de problema con el audio pero como me dijo Domingo como quiera íbamos a tratar íbamos a hacer el programa y esa es la actitud que a mí me gusta siempre hay que tener mente positiva cuando las cosas no están caminando bien bueno Boris González Starcy es una persona que de pequeño ha tenido mucha curiosidad por el entorno por lo que nos rodea por qué estamos aquí por qué nos enfermamos por qué llevamos la vida que llevamos siempre he tenido esa curiosidad por qué las cosas son como son por qué cómo es la naturaleza siempre he sido una persona de mucha curiosidad pero más que todo eso siempre he tenido comunicación con diferentes tipos de seres desde pequeño por sueño y también en sueño me daban sueño premonitorio de cosas que iban a suceder entonces toda esa cosa me fue empujando poco a poco a lo que son los temas paranormales siempre fui una persona muy tímida y con miedo porque cuando veía películas de terror me causaba mucho miedo las cosas que me presentaban y que la primera vez que vi una persona que falleció que lo llevaban por primera vez lo llevaban en el féretro yo veía que la gente estaban sufriendo mucho por las personas que llevaban ahí yo pregunté que qué fue lo que le pasó y todo el mundo me dijo que murió yo no entendía lo que era la muerte desde ahí entonces me daba mucha curiosidad la muerte pero más que todo también cada vez que había una caja de muerte mi pesadilla eso me mortificaba sobre todo esas cosas me fueron empujando a investigar lo que yo hago ahora desde pequeño yo fui muy curioso fui poniendo la atención a mis sueños porque veía cosas en mis sueños que después en el futuro yo las veía entonces tenía un amigo en Estados Unidos que yo le contaba eso que era mi mejor amigo y le decía Miguel yo no sé por qué cuando yo sueño algo o yo quiero que cambie algo en la realidad mía termina cambiando y siempre tenía esa curiosidad comencé a investigar los temas paranormales y eso me llevó a lo que son los ovnis diferentes seres de otras dimensiones lo que está pasando con el gobierno era como que todo se juntó como que todas las cosas se fueron juntando y una cosa me llevó a la otra y ahora tengo una idea mucho más clara de cómo son las cosas pero tú cada vez que profundiza te das cuenta que tú solamente estás comenzando tú nunca llegas al fin Boris ¿a qué atribuyes tú ese sentimiento que tenías por ejemplo del miedo del interés a aprender más a conocer más a no quedarte con lo que normalmente un ser humano se queda que es con la ignorancia porque es en realidad lo que lo que nos tiene como estamos en la actualidad ¿no? la mayoría estamos sumidos en esa ignorancia porque no nos gusta investigar o porque no tenemos ese interés ¿por qué tú eres una persona diferente o a qué lo atribuyes? bueno es que me pasaba mucho caso que yo pensaba que era común para todo el mundo yo pensaba que todo el mundo recibía mensajes por vía de los sueños y que iban y vivían diferente vida igual que por vía de los sueños y que sabían la cosa antes de que sucediera cuando yo era pequeño yo hacía la cosa hasta 10 veces de diferente ángulo yo me preguntaba que por qué yo tenía que estar repitiendo lo que ya yo había hecho hace como un minuto o dos minutos o cinco minutos atrás y tenía que seguirlo repitiendo y porque yo lo hacía varias veces ya cuando ya iba por cierta parte yo mismo le decía a mi papá o a mi tía ya yo no quiero hacer eso yo no quiero ir por ahí porque yo sé lo que va a pasar yo podía ver las cosas antes de que sucedieran porque las repetía y era como si yo tuviera lo que la gente llama un déjà vu pero era que yo lo estaba viviendo ya yo lo había vivido otras veces yo tenía la mente de una persona vieja en un cuerpo de niño si yo quería hacer algo por ejemplo si yo es un ejemplo pero para que para que la gente entienda la magnitud si yo quería robar un banco en el momento que yo tenía eso yo lo podía robar confianza porque sabía que no me iban a hacer nada entonces yo sabía que yo podía hacer lo que yo quiera como cuando tú estás en un sueño y tú sabes que puedes hacer eso por eso puse el ejemplo del banco que tú sabes que lo puedes robar porque tú sabes que estás soñando y que si tú no piensas que te van a agarrar a ti nadie te va a poder hacer nada así era cuando yo era pequeño pero yo sabía la cosa antes de que sucediera pero no era no era no era que yo no era que yo lo podía hacer a voluntad eso sucedía solo yo podía estar tranquilo y de repente me llegaba un pensamiento como si fuera una película de lo que iba a suceder y eso y esas cosas me fueron llevando todas esas cosas me fueron llevando hacia donde yo estoy pero para mí yo pensaba que toda esa cosa era normal cuando yo comencé a anunciar en el 2009 que existía gente de otro mundo y que ellos se comunicaban conmigo que era cuando yo estaba hablando de la Federación Galáctica todo el mundo me decía a mí que yo estaba como loco porque yo siempre vivía hablando de eso pero es que yo soy de la persona que yo siempre cuando veía como una película que yo decía que por qué el protagonista no le decía a los demás lo que le estaba pasando yo decía que cuando algo increíble me pasara yo lo iba a decir pero yo no sabía que por decir esas cosas la gente me iba a decir que yo estaba loco que yo estaba mal pero al final siempre ellos probaban que lo que yo decía era cierto pero nunca me daban el mérito y si me lo daban se lo decían a otra persona pero no me lo dejaban saber a mí en el 2009 fue que yo comencé a hablar de estos temas de los E.T. pero todo estaba mezclado con las cosas que me pasaba desde pequeño cuando me sentaba de una película con mi papá ya yo sabía por primera vez ya yo sabía lo que iba a suceder porque yo veía la cadena de eventos y mi papá me decía si tú lo viste por qué tú estás viendo todo yo le decía que era por primera vez hasta que un punto ya llegó y se dio cuenta que era verdad que yo podía predecir la cosa pero no era que yo lo hacía voluntad decía yo lo voy a hacer es que de momento como que se me metían imágenes y me daban información como cuando yo estoy hablando en el programa y me están diciendo cosas ¿eres especial Boris? no yo creo que cada persona viene todos somos especiales dentro de nuestra propia realidad yo creo que cada persona viene a hacer algo y ese algo si otra persona te admira considera a esa persona que tú eres especial pero todo el mundo viene ya a hacer algo y ese algo que me tocó hacer a mí es hablar de estos temas y profundizar y entrar donde otra gente no se atreve a entrar y hablar de lo que otra gente no se atreve a hablar pero últimamente estoy tocando temas muy fuertes que la persona no se atreve a hablar y que lo está sacando de su paradigma o lo está sacando de su burbuja entonces al final en que ellos no me entiendan ahora al final terminan entendiendo y viendo lo que yo estoy tratando de decir para mí para mí hacer cosas así es común decir lo que yo siento a mí me gusta ser lo más transparente que yo pueda pero ser transparente causa problemas porque la persona a veces no piensa igual que uno pero yo no me considero soy especial en el sentido de que como observador de esta realidad yo me considero ser el centro de todo y que sin mí nada existe como yo lo veo explicando en los programas pero no me considero ser especial de que soy más especial que otro todas las personas son especiales o quizás mi especialidad es hablar de estos temas como otra gente no lo habla a veces yo puedo fallar en decir un nombre o decir una fecha porque soy humano y como humano voy a fallar pero al final termino demostrando el punto que yo quiero decir al final yo busco la manera la fórmula o la forma de cómo decir las cosas que las personas al final me terminan entendiendo y ya cuando me terminan entendiendo todo lo que yo digo que sonaba raro o extraño ya lo comienzan a repetir todo el mundo en las redes y es otra cosa que yo siempre me he dado cuenta es como que si todo todo diera vuelta en torno a mí pero aún teniendo esa capacidad soy un humano que se enferma soy un humano que falla soy un humano que llora igual que todo el mundo porque es el papel de Boris pero la esencia sabe mucho más cosas que la que sabe Boris a veces hay una conexión entre la esencia y conmigo con el personaje de Boris a veces esa esencia sabe muchísimas cosas y entiende muchísimas cosas y me dice todo va bien todo está bien pero el personaje tiene que pasar por enfermedad como por ejemplo yo tengo la diabetes tengo muchísimas cosas que uno diría pero porque yo no tengo la cura de esta parte pero esa misma esencia me dice no te preocupes que todo el proceso que tú estás pasando te ha llevado a aprender muchas cosas que tienen que ver con esa enfermedad yo siempre tengo una comunicación con mi con mi como mucha gente dice mi yo superior con mi parte con esa parte espiritual que es un camino hacia adentro para entenderlo de afuera yo siempre estoy todo el tiempo yo puedo estar durmiendo y escucho lo que está pasando alrededor en el entorno de Boris mientras yo estoy viviendo otra vida cuando yo duermo mi conciencia está en otro sitio haciendo otra cosa pero todavía sigo consciente de Boris porque si pierdo la conciencia de Boris me quedo haciendo otra cosa en otro plano y Boris sigue actuando autónomamente sin yo ser consciente de este avatar interesante Boris Boris eso que tú veías porque adelantabas de lo que probablemente o más bien pasaba como dices tú en la película o en otra cualquier situación es algo así como profetizar es que todos profetizamos y voy a explicar por qué si tú no sabes lo que es la lluvia y que antes de comenzar la lluvia todo se nubla el cielo se nubla para ti algo nuevo pero después que ya tú conoces los ciclos todo el mundo profetiza son cadenas de ventos entonces que tú dices primero que la lluvia viene la nube tú ves una cadena de ventos entonces cuando tú dices va a llover tú estás profetizando pero la posibilidad el porcentaje sube depende si la lluvia o las nubes son tan como se dice intensas ya más a la probabilidad porque tú dices oh está haciendo viento ya yo siento que va a llover porque ya se está sintiendo como que va a llover porque tú estás dando un pronóstico de un ciclo que ya tú viviste ¿entiendes? los ciclos se siguen repitiendo pero en diferentes formas entonces ¿qué pasa? que tú estás dando una predicción entonces yo lo que soy como soy una persona muy observadora puedo ver porque vengo viendo la cadena de eventos me da me da la posibilidad de predecir cosas que vienen pero también lo que entra en los sueños la información que a mí me dan no la estoy esperando no viene como una cadena de eventos viene como un evento que va a suceder y puede suceder en un día dos días o puedes pasar en diez años pero tú vas a recordar que ese evento pasó como yo lo comunico y como yo lo planteo en mi programa y doy la información se queda como un dato para que cuando eso pase sea en un día una semana o en diez años esté documentado que ya yo lo dije eso como cuando yo comencé a hablar en el 2015 y en el 2016 de la Federación Galáctica de los arrestos masivos que ya sucedieron y que ahora que están saliendo como que está pasando ahora pero ya todo pasó esos arrestos masivos ya todo va a salir a la luz y la liberación del planeta eso era la parte que me tocaba jugar en esta historia y aprendí muchísimas cosas son uno de mis no voy a usar la palabra maestro pero de mi enseñanza que me ha enseñado muchas cosas que se comunican conmigo por medio de la televisión cada programa que yo veo es una información dentro del programa que me están dando para que yo la organice y entonces la puede decir mucho más clara o lo use de punto de referencia o de un suceso que va a venir y ellos me lo están dando por medio de un programa que yo estoy viendo son ningún programa que yo veo aunque yo lo vea porque a Boris le gusta no son programas son información que me están dando por medio de la televisión claro o sea que cuando tú tienes un sueño que se hace realidad ¿es una conexión? sí porque lo que está pasando es que mi conciencia me está diciendo como viven en el no tiempo es decir que existen todos los tiempos a la misma vez me está diciendo que viene algo y que me preparen por ejemplo te voy a dar un ejemplo porque los sueños son simbólicos y uno tiene que entender el simbolismo porque el simbolismo va mucho con el actor con el avatar so por ejemplo si a mí yo tengo un sueño donde yo veo naves en el sueño no importa qué tipo de naves sea y yo tengo una cámara y estoy grabando me está diciendo en mi sueño según ya lo que como ya yo lo he hecho varias veces es que tenga pendiente mi cámara porque se van a comenzar a aparecer las naves yo tengo que tratar de trabajar con mi cámara como yo hice recientemente entonces ya eso que les ha dicho que esté preparado porque la cámara va a necesitar cámaras para grabarlo a ellos en mi sueño yo aparecí grabándolo a ellos o tratando de grabar con mi celular pero lo que me está diciendo mi sueño es que esté preparado porque ya ellos se van a presentar si tengo un sueño con un primo que le pasó un suceso sea vamos a decir trágico si mi primo se llama Miguel no es a Miguel que le pasa es a José que también es primo mío el simbolismo aquí lo que me está diciendo que a un primo mío le va a pasar algo yo aprendo a interpretar mi propio sueño como ellos me han enseñado desde pequeño yo digo ellos porque es un colectivo de diferentes conciencias que están trabajando como si fuera una ok fíjate que a veces me ha pasado que lo antes soñaba yo este siempre un bosque y arriba de mí unos objetos o sea unos platillos uno o dos platillos en otra este vi por ejemplo que caían muchos meteoros este con fuego y que pues cruzaban una tarde nublada o noche no sé se veía muy feo no en otras vi que el mar se pues subía hasta las montañas yo me veía yo corriendo cuesta arriba tratando de que no me alcanzara muchas otras otros sueños pero sabes una cosa Boris este uno de los de los sueños más representativos fue en el 2017 cuando dos meses antes soñé que se caían unos edificios unos edificios y este y dos meses después tiembla aquí en México después yo atribuyo a que me puse a analizar me puse a estudiar me puse a checar algunos este agencias sismológicas y logro con día y medio decirle a mis hijos que iba a temblar en el segundo sismo del 2017 con día y medio luego me doy cuenta que con solamente un pensamiento cuando tú lo mencionas cuando tú lo dices este se hace realidad exactamente porque yo me acuerdo que una vez me llegó a la mente un sismo yo lo lo publiqué todo eso está publicado pero yo lo publico y sucede entonces hay una conexión este de alguien que bueno en lo personal yo no conozco que también manda mensajes y tan es así que bueno no sé si sea el mismo pero por ejemplo hablando ufológicamente yo de del interés que le poní yo al de captar objetos para fotografiarlos alguna vez un objeto tipo boomerang blanco este se posó arriba de mí por unos segundos pero salió de la nada para posarse exactamente donde estaba yo y luego después de unos segundos se fue pero si me di cuenta de la conexión que hay mental ellos conocen tus pensamientos ellos saben lo que quieres y eso lleva a esos encuentros a esas profecías tal vez que se pudieran anticipar entonces a lo mejor no sé hay algunos seres que pudieran ser especiales en ese sentido con los que si se tiene ellos tienen una comunicación y que nos da como resultado pues todos esos eventos que ahora podemos platicar como tú lo que dices o sea tú ya sabías lo que iba a pasar con la película pero pues siento que no todos los seres lo pueden hacer no sé yo o tú que dices todos tenemos esa conexión o algunos tienen la mente más cerrada o la percepción no es posible no lo que sucede un doctor no más importante que un mecánico a la hora de tú llevar tu carro al mecánico los dos tienen igual de importancia todos tenemos la misma capacidad pero todos nos dedicamos a cosas diferentes y eso es lo que nos hace únicos todos tenemos esa capacidad hay personas que no recuerdan sus sueños pero eso no quiere dejar dicho que esa persona no vaya a vivir una realidad donde recuerde sus sueños sobre todo tenemos la capacidad de hacer lo mismo que hace otra persona pero no es lo que nos toca vivir quizás el mecánico quiera hacer en un momento quisiérase el doctor o el doctor le interesaría ser mecánico a la hora de cuando tiene que arreglar su carro pero es para que uno coja los diferentes puntos de referencia lo que lo que está pasando es que la persona no comunica mal lo que le pasa en los sueños y en los sueños te viven dando mucha información entonces ¿qué pasa? como todo está pasando aquí en el ahora pero en diferentes frecuencias eso que tú consideras futuro está pasando ahora en el sueño tú dejas más de ser consciente de la realidad donde tú estás y sin darte cuenta te conectas con una realidad que tú puedes decir un día o un año en el futuro pero está pasando ahora lo que pasa es que las dos están en frecuencia diferentes entonces tú te conectas con esa posibilidad de que eso suceda entonces como es una posibilidad posiblemente tú no lo tengas que vivir porque tú no quieres vivir esa realidad entonces tú mismo en el sueño te niegas vivir esa realidad tú no tienes que vivirla tú no tienes que ser parte de una víctima de eso o quizás tú te estás conectando con una realidad donde tú fuiste una víctima de eso pero ahora lo estás viendo desde un punto de vista allá afuera donde ya tú no eres la víctima entonces eso es lo que pasa cuando nosotros dormimos porque algo que yo sigo repitiendo y cuando la gente lo entienda se le va a hacer clara muchas cosas todo es una conciencia que vive dentro y fuera de todas las cosas y que se está experimentando a sí mismo pero cada cosa con la que tú interactúas eres tú ahora tú eres consciente de este avatar pero en mi caso yo sé que soy consciente de diferentes avatares no importa en qué época sea todas las épocas siguen existiendo y siguen siendo autónomas se siguen moviendo y siguen haciendo sus cosas ejemplo de eso es que si tú le dijeras a un ser de 100 años en el futuro si nosotros existimos vamos a decir a un humano que si nosotros existimos para ellos en la versión humana si no tienen este conocimiento que nosotros tenemos ahora lo que te van a decir que ya nosotros fallecimos y que nosotros no existimos pero tú sabes que estamos interactuando y estamos hablando y estamos actuando autónomos entonces siempre esa autonomía la energía nunca se para la muerte nada más existe para el observador que tiene que aprender sobre eso que la gente llama que la muerte pero después lo que tú entiendes y es más bonito que un cambio de conciencia tú puedes morir ahora y pasar a ser body y morirte ahora y toda la memoria de body pasan a ser tuya entonces y te olvida de que fuiste domingo como también si tú tienes que dar una enseñanza sobre eso como lo que yo hago tú vas a recordar que tú eras domingo pero ahora eres body como domingo tú le puedes decir a la gente lo que domingo era y como era y da información como cuando los niños hablan de lo que llamaban muerte pasada ninguna muerte pasada porque toda la muerte toda la vida están pasando aquí en el ahora pero en diferentes frecuencias so tú puedes decir yo era tal fulano en el pasado en tu interpretación como humano yo era tal persona y te recuerda todavía de eso pero si no tú sigues como eres ahora que no te recuerda quién eras tú en esta vida que tú llamas pasada ninguna vida es pasada todas están pasando aquí en el ahora pero en diferentes frecuencias y tengo que seguir repitiendo eso hasta que se le vaya quedando en el subconsciente a la persona la regla de cómo tú tú no tienes que nacer como nacer como humano no existe regla tú puedes pasar los monjes sabían eso los hindúes sabían eso como también Jacobo Greenberg que hablaba de eso porque fue a la India Calimán porque allá saben eso que una conciencia puede pasar a ser un animal o puede pasarse una planta o puede pasarse una persona y vivirlo y el tiempo no existe él puede ir a vivir eso y regresar y vivir la vida del hijo del padre del abuelo en lo que vamos a decir en un transcurso vamos a decir para no alargarlo mucho porque si digo 100 años se van a confundir en un transcurso de 50 años él puede ser su papá él puede ser su abuela porque el tiempo no existe eso puede hacerlo mucho más y ahí puede ser su tío puede ser su hermano y puede ser cada uno de su familia en esos 50 años si la persona lo decide también puede desdoblarse y venirse a ver como si fuera la gente que iban ahí a ver como la versión de cuando era pequeño o si quiere ver como era su mamá cuando era pequeña puede también desdoblarse y ir a ver como un gory puede ir a ver su versión de su mamá cuando era pequeña o su abuela y esa persona lo puede confundir con su ángel de la guarda o lo puede confundir con un espíritu lo puede confundir con diferentes cosas sobre el espectro cuando sale o la persona lo puede ver porque ve con la mente no tiene un color fijo el color está en la interpretación de la realidad que está viviendo el observador tú me puedes ver como una sombra negra pero quizás yo esté de blanco o de rojo o esté usando diferente ropa y todas esas cosas las que están pasando todas esas cosas se van entremeclando lo que hace la programación de la película de terror es que te lleva por otro rumbo que sí existe pero te quieren llevar por el rumbo de la creación de ellos no de la creación que tú puedes crear como tú quieres vivir tu realidad interesante bueno dame un momentito vamos a saludar aquí a los compañeros que que están por aquí empezamos con Erika Monina nos da nos echa porras dice ánimo usted puede muy bien gracias a Monina gracias a Eri Manuel Ordórica también anda por acá Isabel nos manda saludos gracias tenemos por aquí quien más quien más Jave investigador Andrés saludos a Domingo y a Boris desde Puebla México saludos Andrés quien más anda por acá Mike Navolta infaltable como siempre gracias por ceder gracias por ceder el espacio y robarte a Boris un rato prometo hacerlo más seguido quien más anda por aquí vamos a echarle porras dice Mike a los compañeros gracias Manuel dice ánimo y por ahí se empiezan a saludar y este darnos like en la el grupo en la página quien más anda por aquí vamos a ver quien más Carlos Brolo saludos a Carlos quien anda por aquí de una vez nos echamos todos para continuar dice había investigado coincido contigo Boris a mí de pequeño me casi lo mismo que a ti le pasaba lo mismo que a ti dice siempre bueno escuchar eso si Isabel Osano dice también me pasó toda mi vida películas de terror me han sugestionado desde pequeño yo de hecho quiero decirles que soy de las personas que no ve ese tipo de películas no me gusta no me atraen siento que si me sugestiona no sé creo que no son para mí dice pero ahora dice no le gustan las películas pero ahora investiga para normal si porque era cuando yo era pequeño había una serie que se llamaba sombra tenebrosa que era con Barnabas pero era porque yo me fui preparando como el doctor cuando va a ser doctor a las cosas que yo iba a tener que enfrentar en el futuro era una manera de yo mismo auto enseñarme esas cosas entonces aunque me daba miedo yo siempre trataba de querer superar mi miedo pero no podía ahora por más fea que sean las cosas o por más fea que sea el personaje no le tengo ese miedo lo veo de otra manera en mi sueño antes era yo que le corría a este tipo de cosas y ahora son esas cosas que me corren a mí esa es la diferencia que era preparando es como una película que se llama sexto sentido donde al principio el niño le tenía miedo ver todos estos espíritus o estas almas desencarnadas como le dicen los humanos y él le tenía miedo a eso pero después que aprendió a convivir con ese tipo de cosas y entenderlas ya ellas se presentaban de una manera que ya no le tenía miedo y ya conversaba con ellas desde pequeño yo tenía una costumbre de cuando dormía de ir a los cementerios y sentarme a hablar con las personas que estaban ahí dice Carlos Brolo a mí las películas de terror me dan risa ya superó ya lo superó este exacto exacto Edi dice mi papá desde joven veía los los ovnis ahora sirve de ovnis pero acá dice deseleraste el don de observarlos Edi le comenta mi papá leía muchos libros de ovnis y metafísica ya había mucha gente que se interesaba por esos temas ¿no? algunos de nosotros somos de la federación infiltrados como humanos para ver el problema desde adentro de nuestras misiones Marco saludos a Marco Montoya llegó diría este Mike Navolta llegó el tremendo Mike el tremendo Marco Montoya ya sé ¿no? ok bueno pues vamos a ver quién más quién más por aquí Edi dice tienes que ver lo que atraece a la realidad todo es desde el astral y si pones la atención a esos eventos los atraes a la 3D ok saludos a Rosita ya anda por aquí con nosotros gracias Rosita saludos a a Boris gracias Rosita un fuerte abrazo gracias por estar acompañándonos nosotros aquí un pequeño inexperto con un experto no me digas nada Boris ya sé lo que vas a contestar aquí estamos aprendiendo todos dice Boris así es Boris dice Carlos Brolo ¿qué opinas del trabajo que está haciendo la alianza sombrero blanco eso con eso dijiste yo te he seguido desde hace ya tiempo he visto tus publicaciones he visto todo lo que tú a veces nada más con imágenes presentas y que son obvias y me das una idea en general de lo que está pasando sin decirme nada aunque yo durante mucho tiempo he estado sobre lo que es la conspiración y que está obviamente relacionada a todo todo lo que está pasando está relacionado a todo ello obviamente pues hay grupos buenos hay grupos malos pero desde que tú estás publicando me doy cuenta de lo que están haciendo los hats ¿cómo se dice sombrero en inglés? los white hats los sombreros los sombreros ajá white hats sí 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 los sombreros blancos supuestamente los otros son los sombreros oscuros pero si te recuerda porque Michael Jack se parte de los sombreros blancos te recuerda una caricatura que había cuando estaba el nintendo y estaba el sega que habían como dos espías que tenían la nariz bien larga y unos sombreros negros y otros tenían un sombrero blanco y hasta lo ponían también la canción de Michael Jackson de fondo subconscientemente no estaban preparando para lo que iba a venir ya dice ave investigador hace más de tres semanas tuve una parálisis del sueño cuando sentí una presencia sentada en mi panza dice no me pude no dice no me puse nervioso estuve sereno y le dije unas palabras y enseguida se fue eso es algo bien interesante porque lo que la gente no analiza es que cosas que están ahí son todo es parte de ti y no importa lo que tú creas si es una religión o lo que sea o tú invocas lo que tú quieres invocar porque en mi caso yo invocaba a mi abuela esas cosas se van ahí pero es porque son parte tuya tú tienes el poder de decirle que se vayan solamente lo que tú tengas que experimentar nadie en el universo lo puede cambiar pero si es parte de que tú conozcas las diferentes cosas que te lleven a la curiosidad de investigar sobre eso esas cosas se te van a presentar bueno ok Víctor Acosta anda por aquí también con nosotros te manda saludos Boris saludo creo que ya son todos con todos los los comentarios Boris ¿cuál es el fin de toda esta información? es abrir conciencias hacer un ejército de conciencias cambiar al mundo prepararlo el mundo el mundo es por sí solo y cada persona por sí solo ya está cambiando nosotros no cambiamos a nadie ellos son los que toman la decisión de cambiar es como que tú quieres pertenecer o ser un punto importante y lo eres de una historia y tú quieres contribuir con eso con ese cambio eso es lo que se pensó se comenzó en la época de Kennedy muchas personas están en los cuerpos cuando eso se comenzó y otros están naciendo o son jóvenes como yo y estamos viendo como eso se está terminando tanto la conciencia puede verlo desde allá porque ya yo te dije que todo queda autónomo como una huella como también lo puede venir a ver desde aquí sea como en el avatar de Bory o de cualquiera de los personajes que están jugando ahora en mi caso es parte de lo que yo vengo a hacer pero no es con el plan porque si yo estoy tratando de sacar a la gente de excederle su poder y pensar que otro está haciendo por ello yo trato de empoderar a la persona cada persona aunque este es el que está haciendo el trabajo en cara que puede ser que sea otro personaje es la cara que está representando el movimiento de esta liberación que esta conciencia dentro de esta historia pedía necesitábamos unos personajes que vinieran a vivir eso y como la creación es desordenada y vamos creándole el orden dependiendo de cómo vayamos viviendo esa experiencia es que nosotros ahora estamos entendiendo cómo es la realidad donde nosotros estamos que todo lo que nosotros pensábamos que era real en cuanto a la creencia y los gobiernos ya nos estamos dando cuenta que no es así pero nadie nadie viene a enseñar a nadie porque cada persona está haciendo algo que sirve de punto de referencia como una enseñanza para el observador que lo está viendo ¿entiendes? nadie te puede venir a decir yo vine como un maestro yo te vine a enseñar no porque es la persona que decide que toma como una enseñanza siempre el poder está en la persona en el observador en el que decide aprender lo que quiere aprender yo lo estoy haciendo porque es parte de lo que yo necesito como Boris yo no estoy ayudando a nadie yo me estoy ayudando yo mismo por las cosas que yo hago que me hace sentir bien ejemplo si yo veo una gente un indigente en la calle y le doy dinero yo lo estoy haciendo porque siento empatía y me veo en la situación donde está ese indigente es decir yo estoy conectándome con una versión mía que está haciendo lo mismo yo me conecto con esa parte pero si te das cuenta si yo lo hiciera con todo lo indigente yo paso a ser indigente porque me quedo sin dinero porque lo di todo a la persona que yo veía en la calle tú ayudas porque tú sientes la necesidad de una conexión en ese momento con esa persona con ese CEO con esa cosa de que necesita ayuda y tú lo ayudas porque te ponen en lugar de esas cosas y entonces te está ayudando cuando tú se hace esa sed que tú tienes de ayudar a esa persona porque te conectaste con esa persona en el momento ya esa sed se sacea o se para porque ya tú no sientes esa necesidad de querer ayudar porque te conectaste con esa parte empática que está pasando en otro plano donde tú eres que está en esa posición tú te estás ayudando tú mismo entonces tú no vienes a ayudar a nadie porque cada persona tiene que vivir exactamente lo que tiene que vivir y nadie está interfiriendo como dice mucha gente que los seres vienen no pueden venir porque no pueden interferir o vienen o están interfiriendo el caso es que nadie puede interferir si es parte de la obra aunque tú llegues 100 años después a esa obra tú eres parte de esa obra en esos 100 años nadie viene a interferir cada ser que está aquí en este momento es parte de la obra pero la obra se va agrandando y va creciendo y va adaptando nuevos personajes dependiendo como nosotros como antena abrimos nuestra conciencia a diferentes realidades abrir nuestra conciencia a diferentes realidades hace que nosotros entremos más seres que antes le llamaban ángeles que ahora le llaman E.T. que después le vamos a poner otro nombre y van cambiándonos pero vamos introduciendo nuevos nombres y nuevos actores a la obra que nosotros estamos jugando mientras más estamos viendo nuestra conciencia mientras más abrimos nuestra mente y por eso que se le dice que siempre que sean de mente abierta porque eso le da la capacidad de entender los nuevos cambios lo que está entrando porque la creación todo el tiempo está en cambio pero no todo el mundo nota el cambio porque hay personas que se encajan a ver la realidad de una sola manera cuando la realidad de una manera infinita eso es que la ven de una manera más amplia tiene más conexiones con diferentes seres por ejemplo si yo yo vivo jugando con esto con la gente bueno a mí no me gusta decir cosas porque cuando tú la dices en vez de ir por el camino que tú sabes que tiene que caminar cambia al decirle a la persona lo que va a suceder por ejemplo si yo te digo domingo no salga mañana porque te va a chocar un carro y yo lo sé de seguro cien por ciento nada de cien por ciento pero en el cien por ciento lo que te quedas hecho que va a suceder pero tú decidiste cambiar eso porque tú tienes la capacidad de cambiar tu realidad tú decides cambiarlo y no sale entonces lo que tú puedes decirme Boris gracias por lo que tú me dijiste o Boris tú me mentiste porque yo pensaba me pasé todo el día con miedo en la casa porque yo pensaba que me iba a chocar un carro y eso no pasó entonces a tú no pasaste eso ya tú estás diciendo que yo te estoy hablando mentira pero yo pude ver lo que iba a suceder contigo en una realidad si tú seguías haciendo las cosas como tú la estabas haciendo entonces tú no haces eso tú dejas que las cosas sigan caminando como tienes que caminar y dices lo necesario para que la realidad vaya más con lo que tú quieres por ejemplo que era aquí que yo quería llegar si tú me enseñas algo verdad que tú crees que es una nave yo te digo a ti que es una nave porque mientras más yo te lo haga creer a ti ya en semanas o en meses tú estás ya tú estás viendo la nave yo sabía que era un globo o era otra cosa pero yo te dije que era una nave porque lo importante es que tú te lo creas porque la realidad donde tú te vas a conectar con lo que tú quieres ya existe pero primero tú tienes que creer en ella por eso es que las realidades y las experiencias se parecen a las personas que la está experimentando o sea el observador las personas que están viviendo la experiencia sus experiencias se parecen a él el problema es cuando tu experiencia basado en tu creencia tú se la quieres imponer a los demás diciendo que este Jesús que este Krishna que este es ahí que pasa el problema porque Krishna Jesús o Buda no existe para todo el mundo ni existe en la misma manera ¿entiendes? entonces ahí es que tú te estás creando un conflicto porque son infinitas realidades que están pasando a la vez cada persona se conecta con diferentes realidades porque ya están ahí mientras tú le hagas creer por ejemplo cuando yo estaba con Rosa yo le decía a ella si tú buscas la foto que tú tienes vieja tú te vas a dar cuenta que va a haber nave sin yo ver la foto un día tú crees yo no creo y se decidió a mirar y encontró nave en la foto que ella tomaba antes porque yo tengo que yo estoy seguro que eso iba a pasar así y ella a yo hacerle creer que ella iba a vivir esa experiencia ella encontró la foto con la nave son cosas que le dicen mucho en películas pero que a mí mismo no me gusta esa parte no me gusta hablar le estoy dando un tip pero es para que la gente sepa cómo mi realidad yo la veo modificando todo el tiempo comencé a hablar de la tierra plana hace como como cuatro o tres meses en el programa de Mike y diciendo que la tierra no tiene una forma que tiene toda la forma a la misma vez y que nosotros dependiendo de lo que vayamos creyendo nuestra conciencia va haciendo los cambios y va cayendo con un grupo de personas que piensan igual en diferentes formas de la tierra y ya los temas que se están tocando son los temas de la tierra plana cuando todo el mundo decíamos que la tierra era esférica mientras más tú lo vas diciendo yo voy cayendo en una realidad de personas que van con lo que yo creo y así mi conciencia va cayendo y esos personajes me hablan a mí como los personajes de la realidad donde yo vine donde no creían que eso era como yo lo estaba diciendo tú entiendes el punto Domingo si hace tiempo bueno yo hice dos situaciones hace tiempo Luis Alcaraz que es uno de los innombrables para Magna Volta pero que también digo o sea es compañero me decía sabes que mira yo no tengo la facilidad de poder captar objetos es más dice yo si algún día capto uno hago una carne asada hasta ese punto ¿no? y una vez le dije sabes que mira Luis vamos a hacer una cosa vamos a salir mañana a las 12 del día con diferencia de horarios yo voy a salir a las 12 pero tú con la diferencia de horario y vamos a tomar 10 imágenes del sector que tú quieras y vamos a captar y vamos a ver qué qué encontramos bueno tan es así Boris que al siguiente día hicimos eso nos pusimos de acuerdo salimos sacamos 10 fotos los dos obtuvimos objeto él muy sorprendido porque después de mucho tiempo no lo había podido hacer y me dice oye qué pasó o sea qué fue eso ¿no? no sé o sea yo sabía que en esas fotos que tú ibas a sacar ibas a encontrar un objeto yo estaba seguro porque en ese momento yo tenía esa conexión a voluntad de poder sacar las imágenes y bueno eso es eso pasó y es real y está Luis de testigo que tal cual pasó de esa manera la otra es después de que yo tuve el objeto arriba sobre mi cabeza tuve un deseo de no volver a hacer esa conexión con ellos porque no estaba yo seguro de quiénes eran ellos y no quería yo tener un riesgo para nada ¿no? tan es así que hoy en día es muy difícil para mí captar objetos cuanto antes ellos mismos salían de las nubes se metían y volvían a salir y coqueteaban en cierto sentido o me llevaban la vista a ese lugar donde ellos querían que estuvieran pero yo puse una barrera de decir ¿sabes qué? hasta ahí ¡pum! ya no quiero más porque no sé qué hay más allá entonces yo no estoy preparado para eso de acuerdo a lo que yo sé y soy entonces no quería tener ningún sobresalto y eso ¿no? entonces hoy en día es muy difícil encontrar un objeto ahora yo soy el que hace una carne asada cuando encuentro un objeto ¿a qué crees y se debe eso? a lo que dices anteriormente ¿no? correcto lo explicaste muy bien pero yo voy a ampliar en el tema lo que sucede que nosotros todo es energía todo es vibración sonido y frecuencia tú eres que estás creando la realidad parecida a lo que tú quieres vivir tú crees que puedes tener conexiones con estos seres tú estás positivo de que eso va a suceder como cuando nosotros estábamos tratando de tener este programa de hoy tú eres sonido y vibración tú te conectas con el todo que eres tú mismo y entonces comienzas a mandarte información desordenada y tú la vas ordenando esa información desordenada quiénes son estos seres cómo son porque todavía tú no tienes una mente clara de qué es uno porque nadie te está dando información real que tú digas esta es la que a mí de verdad me gusta y de verdad son estos entonces como eres tú mismo esa cosa esa conexión tú comienzas a tener conexión con ellos y ellos vienen de diferentes maneras y se te presenta mientras tú más investigas tú lo vas tú dí que lo estás conociendo pero tú nunca terminas de conocerlo tú conoces más sobre ellos pero nunca terminas de conocer tu realidad va variando en la conexión que tú estás teniendo con ellos pero eres tú que estás provocando esa conexión porque tú creías que eso era posible tú lo ponías como algo fácil cuando tú lo pones algo como que algo fácil que puede suceder a ti se te da lo que para otro es imposible a ti se te hace fácil entonces yo hago lo mismo yo le digo a la gente yo voy a tener porque y por eso yo le puse a mi canal body has pack que la gente dice host pack en español pero en inglés has pack yo digo que yo soy la zona caliente y para probarlo yo digo yo voy a poner cosas en mi balcón o voy a poner y tan pronto la pongo para una dirección por ahí mismo grabo porque ya yo creo en la conexión porque hay que creer no es como la fe yo tengo certeza de que va a trabajar y como yo tengo certeza de que va a trabajar eso se va a presentar ahí pero va a venir una manera desordenada porque es como si yo lo estuviera experimentando por primera vez entiende para que entonces yo le vaya dando sentido que casualidad que el sentido que yo le doy el nombre que yo le doy es EBD que es entidad de biológica desconocida a veces yo nada más decía EBD son más fue el que me ayudó con yo creo que fue con las entidades me puso esa parte porque siempre todo trabaja en conjunto una información que tú necesites te la puedo dar yo te la puedo dar otra persona pero la pieza que tú necesitabas y qué casualidad que hace como un mes el pentágono dice que le llama a estas cosas entidades de conocida entidades biológicas desconocidas el mismo término que yo estoy usando entiende son nada pasa al azar son mientras más tú crees en las cosas que tú estás investigando más se van pareciendo a ti entonces para probar el ejemplo si tú coges 10 contactados tú puedes coger 100 contactados y de los 100 contactados yo te aseguro tú sabes que nada es 100% pero de los 100 contactados yo te aseguro que los 100 los fenómenos que les suceden se parecen a lo que ellos son o a lo que ellos creen ¿viste? entonces como se parece a lo que ellos son o a lo que ellos creen entonces muchas personas no creen en el contacto porque cada contactado dice cosas la única cosa que dicen similar es que tienen una conexión en los sueños es decir que en el sueño nosotros somos esa conciencia somos el todo esa es la única cosa que te dicen que tienen una conexión en los sueños o tienen un mensaje de telepatía esas son las cosas que se parecen pero cuando trata de profundizar en el mensaje hay que estar hablando como el contacto pero cuando tú tratas de profundizar en el mensaje el mensaje se parece a la persona en lo que cree si es cristiano te va a hablar de Cristo si es de gente de Buda te va a hablar de Buda si es de los arcángeles que creen en los arcángeles oye mira lo que él desde pequeño viene con eso te va a hablar de los arcángeles y te van a ir hablando siempre que esos seres le hablan de lo que ellos conocen de lo que ellos entienden ven no te lo dan de diferente entonces tú termina entendiendo que las cosas parecen al contactado no viceversa no es como que el contactado está aprendiendo del ser con el que se está comunicando él está interpretando eso porque mira un ejemplo mucha gente dice que viene de Urión vuelvo y me meto aquí donde lo que te estoy diciendo que últimamente le vengo diciendo cosas a la gente que suena empezar al principio pero después cuando ya lo está diciendo todo el mundo ya la gente lo entiende mucha gente dice que vienen de Urión y que vienen de Sirio y de todo eso si tú te das cuenta vuelvo y repito ninguna cosa en el espacio y más que dice que se mueve a más de 1700 kilómetros por hora en el espacio ninguna cosa en el espacio mantiene un punto fijo ni se queda con una forma las constelaciones tienen todo el tiempo su misma forma nunca cambian la forma que tienen entonces cuando tú ves eso tú te das cuenta que eso no son constelaciones ni son planetas son tú descartes aparte entonces ¿qué pasa? que mucha gente dice porque lo oye que otra gente está diciendo y su conocimiento de tener información sobre los pleyerianos viene de las redes y no lo quieren decir de otra gente entonces hace que el contacto se parezca a lo que ellos conocen de lo que vienen investigando de lo que han oído si es de los pleyerianos comienzan a decir que se están comunicando con los pleyerianos y si es los autorianos que ellos tienen más conexión pues se conectan más ellos entonces están diciendo que son los autorianos pero entonces ellos son los que están interpretando que eso viene de una constelación que ellos están viendo allá afuera porque es parte de lo que vienen investigando y de lo que vienen oyendo en las redes si tú lo analizas a cada uno de ellos te das cuenta que sus cosas parecen a lo que ellos investigan a lo que ellos han venido investigando entonces porque esa misma conciencia que eres tú que vives dentro y fuera de todas las cosas te está dando un mensaje que es solamente para ti y donde tú tienes problemas cuando tú dices oh si yo creo en los pleyerianos todo el mundo que se está comunicando con diferentes seres tiene que conocer a los pleyerianos no es una comunicación para ti que tú la estás interpretando y porque tú la estás interpretando de esa manera es que tú crees que estás teniendo una comunicación con gente que viene de la piel de los pleyerianos y por eso yo le decía a una persona ponme en qué dimensión tú tienes los pleyerianos yo decía en quinta o sexta eso es lo que más te dicen entonces yo digo como un ser de quinta o sexta viene y te saluda te da la mano tú dijiste que lo viste lo viste en la nave y tú te montaste en la nave entonces en qué dimensión están ustedes dos ahí ¿entendiste? yo tratando de explicar que todas las dimensiones están pasando aquí en el ahora que no hay tarde y que primera o tercera o tercera todas están pasando ahora si tú estuvieras aquí y se están saludando aquí tú tienes dos opciones tú puedes decir que están ahora en ese mismo momento que están en sexta o quinta con la dimensión de ese ser que tú mismo estás interpretando las dimensiones o tú puedes decir que están en la tercera o las dos están pasando igual entonces la gente no se pone a analizar esas cosas si una cosa está en una frecuencia diferente que si fuéramos hablando de dimensiones de un nivel mucho más alto de que tipo espiritual donde solamente tú ves seres de luz tú no pudieras conectar ni pudieras hablar con esa gente ni lo pudieras ver solamente que por medio de la telepatía y los sueños que es usualmente lo que pasa entonces es diciéndole a la gente que si tú dices que un ser eres sexta o de quinta pero tú ves la constelación de la piel y la estás viendo allá arriba tú la estás viendo con tus ojos de tercera está en la tercera todas están aquí pero es para que la gente entiende el punto y si de ser tú pudiste subir en la nave de él o lo pudiste tocar él también está en la misma dimensión que tú estás ¿entiendes? son niveles de percepción son el humano que está interpretando el mensaje o la comunicación que está teniendo y la está interpretando y está diciendo que vienen de otro sitio es porque él el que basado en su bagaje cultural lo está interpretando entonces cuando la nave pasa que tú le dices dame una señal o enséñame una luz las naves sufren de a veces lo hacen dos o tres veces se flashean se ponen grandes se ponen pequeñas y es una comunicación telepática y supuestamente la nave se ve en el firmamento porque es una conexión que tú tienes con ella y que cada uno de nosotros la tenemos pero en diferentes maneras y todo va siempre basado oye todo va basado en la creencia del observador del que se llama contactado todo va con él si tú te pones a analizarlo volviendo a lo que yo dije cada contactado date cuenta alguna pregunta a ellos desde pequeños que en qué ellos creían que ellos son te vas a dar cuenta que todo lo que ellos están interpretando del contacto que ellos están teniendo viene desde niño desde antes de tener contacto porque ellos fueron que fueron creyendo en esas cosas entiendes y la información que está en el internet entonces ellos la van ellos la van interpretando y la cogen como si fuera de ellos yo ya vamos a decir Alex Collier que habla de la gente de Andrómeda un ejemplo ya yo me conecto con la información de que hay vida porque mi subconciencia que es el todo sabe que hay vida en todas partes entiendes creada por esa conciencia yo me voy a conectar a esa versión y con lo que yo más me siento cómodo si es la información de Alex Collier entonces lo voy a coger para mí entonces muchas de las cosas que va diciendo Alex Collier yo la voy interpretando como que son para mí entonces si yo tengo contacto y este contacto me está respondiendo en los sueños o en la nave que me flashean yo digo que son la gente de Andrómeda a ver yo estoy diciendo que son la gente de Andrómeda y entonces ahí me preguntan la gente y entonces que ellos te dicen entonces que sucede todos repiten lo mismo que vienen de Andrómeda que vienen de tal sitio pero si tú ves hacia el cielo con tus ojos te das cuenta que el sitio existe porque todos vivimos dentro de una mente y esa mente tiene la capacidad de cambiar la realidad todo el tiempo pero si tú te pones a mirar el cielo las constelaciones que te están diciendo de donde vienen estos seres que fue por la programación de la caricatura la ciencia ficción de donde vienen estos seres no coordinan con lo que tú estás viendo con tus ojos y con tus razonamientos tú estás razonando ahora tú estás apartando todo lo que tú has aprendido todo lo que tú has visto todo lo que te han dicho para crear una idea nueva y en esa idea nueva es que si tú estás viendo que todo lo que está en el cielo no se mueve se queda estático no es como ellos te lo están explicando no son cantelaciones no fueron la NASA no fue a la luna como ya yo le dije con el combustible después que tú te pones tú mismo a razonar no suena entonces ya te vas despegando de esa verdad que tú creías que era una verdad de que estos seres vienen de afuera entonces ahora tú vienes a profundizar más y ahora te fijas que tú más fácil de una nave saliendo del agua del mar de un río de un lago de un volcán pasando así siempre horizontalmente y tú siempre la estás viendo y si pasan por la luna por el frente de la luna nunca vienen nunca vienen de atrás de la luna nunca vienen de atrás de la luna entonces tú te estás poniendo ahora a ver la realidad de una manera que antes tú no la veías y ya tú no estás repitiendo lo que decía todo el mundo donde tú tomabas la primera información ya tú estás viendo la realidad diferente porque ya tú dices ven acá si el universo está lleno de vida está lleno de vida en vida infinita está lleno de vida es para que nosotros veamos naves como así cuando hay una tormenta bien fuerte y tú ves la lluvia la gota de lluvia es para que por cada gota de lluvia que tú estás viendo en esa tormenta tú veas el cielo pasando naves todo el tiempo todo el tiempo y tú no ves eso porque eso que está ahí arriba no es lo que te dijeron que como es el universo lo bueno de esto es que a muchas personas que no entienden lo que estoy tratando de decir dirán wow pues entonces eso no está limitando a que nosotros estamos encerrados en algo y no existe un universo grande no la mente tiene la capacidad de todo transformarlo ahí mismo ella te puede hacer un planeta infinitamente grande ahí mismo en cuestión de segundos y un segundo a otro como tienes la capacidad de hacerte un planeta pequeño y crearte también infinito el universo la mente tiene esa capacidad esa mente suprema la conciencia tiene la capacidad de hacer eso por ese lado estamos bien siempre vamos a implementar cosas nuevas pero en esta realidad donde estamos vibracionalmente no hay un universo como lo dice la NASA o como lo dice la ciencia ficción esos que se ven ahí afuera no son estrellas ni son planetas ni son constelaciones como ellos no lo explican y esa es una de las partes que cuando comencé hablando contigo en el programa dije que esas son de la parte difícil que se le hace a la gente entender cuando ellos están dando mensajes como contactados diciendo que hablan con gente de Andrómeda que hablan con gente de Orión y que hablan con gente de Siria y yo le estoy diciendo que eso que ellos están viendo ahí arriba no es ni Siria ni Orión ni nada de eso como se lo dice la ciencia ficción como se lo dice la ciencia nada de eso es así entiendes eso ya tú le estás rompiendo el paradigma pero lo que es porque el contactado nunca se ha autonalizado que los mensajes siempre se parecen a él si tú analizas cada contactado tú te das cuenta que el mensaje se parece al contactado y a la información que han tenido del entorno todo el mundo conocía de 2001 de 2009 en adelante fue que la gente comenzó a oír de la Federación Galáctica y también que era la Federación Galáctica de la Luz en inglés se comenzó a oír eso y era porque los cambios iban a pasar con lo que va a suceder aquí en América la gente comenzó a hablar de la Federación y de todo eso y mucha gente que no conocían la Federación y ya lo oían en español se asombraban de lo que decían ¿entendiste? y todo el mundo hablaba de Alex Corley de toda la gente que sonaba en ese momento pero la gente no se dan cuenta que cuando tú duermes tú tienes la capacidad de existir en cualquier realidad que está pasando aquí en el ahora pero en diferentes frecuencias entonces cuando la gente entiende el término de lo que yo estoy tratando de decir para entender que la tierra hueca lo que la gente conoce como Algarca y todo eso está pasando ahora pero son niveles de frecuencia tú cuando duermes tienes la capacidad de ir a ese sitio pero ese sitio está aquí ¿entendiste? en el mismo planeta con el que tú estás viviendo y el planeta todo el tiempo se está transformando por eso es que cada vez que tú creas que el planeta es mucho más grande porque tú lo crees abre que el planeta vaya creciendo y haya más como se dice continente aquí dentro de la tierra que haya más islas dentro de la tierra porque ya tú te estás conectando con esa realidad entonces dentro de esa ahora lo que parecía ser el espacio ahora son que ellos están en tierra que son diferentes donde tienen tecnología más diferente por ejemplo hay un continente que tú no conoces vamos a decir hay muchísimos continentes pero vamos a decir que hay un continente que tú no conoces donde estos seres siempre han venido de aquí ¿entiendes? donde por ellos se pueden comunicar por el agua donde ellos siempre están entrando de aquí pero no tiene que ver con eso que te quiere vender la ciencia ficción del espacio todo es aquí y ahora ¿no? exacto pero además de que aquí ahora todo depende de lo que la gente colectiva quiera aprender como todo ya existe tú lo único que haces es que conectarte dentro de aquí de la hora con él mientras tú estás pensando de una manera tu realidad y tu entorno todo está cambiando todo está cambiando dependiendo de lo que tú crees que hay en una realidad donde la tierra es redonda donde la tierra es cuadrada y ahora hay series como la de Superman y que se llama Superman en Luis que es Superman y Luis Arlen y en esa realidad te está hablando de un personaje muy importante que estaba en la caricatura que se llama Bizarro porque cuando algo Bizarro es algo borroso algo confuso entonces en este personaje de Bizarro él te deja saber que viene de un mundo diferente al de la tierra pero ellos siempre están diciendo que la gente viene de afuera cuando en realidad la realidad está cambiando dentro de la realidad donde nosotros estamos entonces cuando todos los universos o planetas o lo que tú quieras llamar toditos se comunican y se entrelazan entre sí y es solamente una sola realidad el humano es que está separando partes como cuando tú separas los continentes los países los estados y tú vas separando dentro de un mismo núcleo que supuestamente la tierra tú eres que está creando esa separación pero pertenecen a un mismo núcleo ¿entiendes? entonces estos seres que están en una tierra mucho más avanzada que puede ser una isla porque si yo te pregunto Domingo tú has salido a explorar el mundo como dicen que tú me vas a decir no y yo te digo ¿por qué? porque no tengo la capacidad y si aún tuviera la capacidad y el dinero no tengo no me va a dar tiempo para yo andar por cada rincón de la tierra te vas a dar cuenta que cada vez tú vas a encontrar más cosas diferentes tanto que la gente dice que los planetas se ven que los países se ven mucho más grandes que lo que enseña el mapa después que tú tengas el país cada país sin darte cuenta basado en lo que tú crees cada sector va creciendo mientras más tú vas abriendo tu mente a que existen más cosas sea tierra sea seres se va ampliando ¿te entiendes? la realidad va ampliando con lo que tú vas creyendo así es que va va funcionando entonces después tú descubres que esos seres tanto son seres que vienen de una versión futura de la tierra que yo te dije todo está pasando aquí en el ahora con diferentes frecuencias tanto pueden venir del futuro del pasado como también pueden venir de una tierra cerca de nosotros ¿entiendes? un país un continente que nosotros no lo conocemos porque no tenemos la facultad de andar el mundo entero tampoco podemos salir allá arriba para darnos cuenta que el sol y la luna tienen el mismo tamaño y están dentro de la misma están en una trayectoria donde no chocan pero están en una misma distancia ¿entiendes? y eso tú siempre a veces lo ves por eso hay videos que te dicen que cómo puede ser que a veces se ven nubes que están por detrás del sol ¿entiendes? pero si tú no abres la realidad todo se queda ahí si tú no abres que hay que o investigar o esto puede ser así la realidad se queda como tú crees ¿entiendes? no cambia sigue así porque tú la creas así pero cuando tú abres la posibilidad de creer en cosas diferentes entonces te siguen llegando más información que va avalando lo que tú pensabas entonces tú dices contra pero te va a dar cuenta que sin tú pensar en eso primero no se pudo dar el paso para que te conectara con la nueva información tú viste tú tenías que tener una duda algo que te empujaba a seguir investigando más allá entonces ¿qué pasa? como cuando tú hablas de la conspiración ¿qué hace el sistema? que el sistema dice que cada cosa que tú digas que suene lógica que te haga brincar el muro para ver lo que está detrás del muro es una conspiración la gente que oye esa palabra como ya se la pusieron en su consciente ya no quieren seguir investigando más porque una conspiración y la conspiración le pertenece a algo tonto o estúpido que nosotros estamos tratando de hacer y enseñarle a los demás entonces las personas dejan de seguir eso y dejan de seguir investigando y se paran de investigar pero las personas que investigan siempre te van a encontrar cosas nuevas y cómo probar porque si algo que tiene la gente que hacen las conspiraciones es que ellos te prueban lo que están diciendo con fotos con videos y con todo siempre te están tratando de probar mientras que el que lo ve como una conspiración no quiere ver ah esas son fotos y siempre actúan como que saben lo que están diciendo sin investigar el tema de lo que se está hablando en este caso de las conspiraciones pero estas son de las cosas que están sucediendo que nosotros estamos en una realidad donde todo el tiempo está cambiando y eso nos deja entender que si todo el tiempo está cambiando tú no te puedes mantener fijo en una creencia ¿entendiste? no importa qué creencia sea porque te está diciendo que todo el tiempo la manera de cómo percibíamos nosotros la realidad esas cosas siempre nos están cambiando en la cara de nosotros para que nosotros sigamos investigando y andemos investigando y buscando más información de diferentes fuentes tú no te puedes quedar con una sola fuente y lo bueno de investigar de diferentes fuentes es que si tú cometes el error de decir una cosa que no es tú rectifique dice yo lo dije por esto porque pensaba que esto era así pero ya yo me he dado cuenta que es diferente y que es de otra manera no pues interesante Boris vamos a ver los comentarios de Rosita es correcto mi gran amigo uno solo es el cambiar en la revolución de nuestras conciencias quien más por aquí pregunta para Boris Carlos Brollo que opinas de los informes de Benjamín Foodport Benjamín él está desde el principio de lo que se está haciendo esto como también David Walker también estaba Dre que él tenía un canal de radio que se llamaba Cosmic Voice y todas estas personas están desde el principio de que se están haciendo estas cosas estos fueron los primeros divulgadores el problema es que como la realidad está cambiando todo el tiempo la cosa como la explicaba Benjamín Foodport siempre a veces como no existe un tiempo tardaba demasiado y la gente se desesperaba pero él sí hablaba de la familia de los dragones y tiene muchísima información lo que pasa es que en esta realidad si tú tratas de una información como humano no trabajas de esa manera porque todo lo que se comenzó de la época que él estaba hablando ahora es que está pasando y todo el movimiento de los sombreros blancos que se comenzó en el 2018 el 2017 el 2018 que era cuando ponían la información el grupo ahora es que nosotros estamos viendo lo que se dijo en ese tiempo y es así que funcionan las cosas muchas de las informaciones que dan son correctas pero el tiempo el tiempo es lo que nos ha hecho quedar mal a muchísima gente que mucha gente lo decía como que era algo que iba a pasar en el tiempo que ellos comenzaron a hablar pero ahora que se está terminando y todo esto comenzó esta gente comenzaron a hablar ya de 2015 en adelante y era que ellos estaban hablando de todas estas cosas y ahora que por fin ya se está viendo que estamos ya terminando lo que se comenzó ok un comentario de Magna Volta este Zacatito Palconejo dice por eso ya no quiere saber nada Domingo de los OVNIS dice que Zacatito Palconejo tiene miedo déjame ver que más llegó Pepe Perfume saludos a Pepe gracias por estar aquí dice Manuel Ordorica yo sí yo sigo esperando el día en que puedes estrechar la mano de los hermanos estelares el problema es que y no es problema eso fue que yo comencé hablando es que ellos se comunican con nosotros en los sueños y te hablan y ellos lo que te dejan saber que cada realidad que tú estás teniendo en los sueños son reales son mientras más tú crees en los sueños como en esta realidad más se van a manifestar ellos en los sueños como se van a manifestar en la realidad donde tú estás entonces si tú tratas de buscarlo en los sueños en los sueños y estrecharlo hablarle o abrazarlo ellos también se van a comenzar a manifestar poco a poco en esta realidad también todo es un gran sueño muy bien vamos a ver más dice respetar la experiencia de cada uno que vive en su realidad dice erin colibri azul correcto dice erin en mi realidad en el astral si he visto esos planetas es percepción de lo que vivo en la realidad correcto es que es que si nosotros analizamos no sé si eso es lo que quiere decir erica pero si nosotros analizamos los planetas y todas las cosas que nosotros hablamos porque ya lo hemos visto en la ciencia ficción y cómo va a ser que la ciencia ficción la caricatura tenía más conocimiento de cómo eran los planetas más que la NASA entonces ya ya eh eh universo estudio ya tenía manera de enseñando a la tierra redonda antes que la NASA fuera y la viera desde la luna entonces nosotros lo que pasa es que como estamos cuando nosotros dormimos todo nosotros nada más antes de pensar una cosa cuando estamos durmiendo ya eso está manifestado antes de pensarlo ya está manifestado entonces nosotros nos vamos a conectar con realidades que se asemejan a lo que nosotros vimos aquí entonces ¿dónde fue que por primera vez uno vio un planeta redondo o una constelación un planeta fue aquí que le contaron eso en esta realidad eso cuando tú vas y duermes tú tienes la capacidad de conectarte con la realidad que existe que ya está ahí pero no quien le ha dicho que lo que tú ve afuera de lo que está con lo que la gente dice que son constelaciones como Urión la playera y todas estas constelaciones que y y sirio son en realidad estrellas y planetas como te lo está contando la ciencia esa es la parte que yo le estoy tratando de decir a la gente que dentro de esta realidad esas cosas que se ven ahí arriba no son lo que le están diciendo pero de que tú tienes la capacidad como esa mente que vive dentro y fuera de todas las cosas de conectarte con cualquier realidad sí todo el mundo tiene esa capacidad porque esas realidades existen pero basado en esta realidad eso que está allá fue arriba nadie viene de ahí arriba muy bien dice así cada uno vive su realidad que su conciencia es que proyecta su realidad Manuel Ordórica dice la vida es un bufete de conocimiento y experiencia que a quien se sirve de lo que necesita correcto muy bien anda buscando a Mike Navolta que fue por un café ¿dónde está Mike Navolta? dice Pepe el perfume es cierto Boris el sol y la luna tienen el mismo tamaño y se ve desde un avión correcto y por eso es que cuando están en su parte más alta se ven del mismo tamaño y cuando están en su parte más baja cuando el sol está grande es el mismo tamaño de una super luna todo tiene el mismo tamaño muy bien pues son los comentarios que hasta el momento Boris ¿cómo te sentiste? ¿con respecto a qué? a esta hora y media que llevamos de programa me encanta está bien entretenida la charla porque yo fluyo mucho con la pregunta y respuesta y además está muy interesante la charla a veces yo siento que si no me hacen una pregunta que quisiera yo contestar entonces yo mismo trato y la contesto y la meto dentro de una pregunta que tú que tú me hagas es como el tema tú sabes que hay muchos temas que la gente no tocan pero siempre uno se lo puede probar de una manera de un punto de vista diferente para que la gente lo entienda sí, no y de hecho eres un mundo de información Boris pero no podemos verter toda esa información en un solo programa así es que dame chance de otro no todos los programas que tú quieras siempre con amor y placer lo voy a querer hacer porque cada día uno todo el tiempo está adquiriendo nueva información y durante la semana es mucho lo que se aprende durante el mes durante el año entonces siempre va a haber cosas que traen es como hoy yo tenía una conversación con un cliente y como esto es una plática que estamos teniendo te lo voy a dejar saber y yo le estoy tratando de explicar el concepto de que la gente me entiende que Dios o Jesús y te voy a usar a ti de ejemplo por ejemplo si yo te pusiera a ti en el lugar de Dios o Jesús vamos a ponerlo los dos porque así mato dos pájaros de un tiro y yo te preguntara yo le digo a la gente y estoy usando este concepto para que la gente lo entienda todo el mundo ama a Jesús porque Jesús no habla ¿entendiste? en el momento que Jesús hable vienen los problemas entonces si yo te pregunto a ti Domingo yo voy a contestar pero para que tú veas para ir aclarando más fácil el punto si yo te preguntara como Dios como Jesús Domingo ¿te gusta el café oscuro? y tú me dices no un ejemplo vamos a comenzar por ahí digo ¿y por qué? si el café oscuro es bueno dice yo no bebo café oscuro y digo yo ah bueno pues está bien y entonces y te gustan yo te voy a hacer una entrevista porque supuestamente yo no conozco a Dios te voy a preguntar a ti todo lo que me venga a la mente por más tontería más tonto que sea ninguna pregunta es tonta yo te voy a preguntar entonces ¿y te gustan las mujeres? si me gustan las mujeres pero digo yo así como casarte con ellas así y como ¿cuántas mujeres tú puedes tener? no las que se puedan vamos a decir entonces yo te digo como 100 y tú me dices sí y digo yo eso no es adulterio no pero a mí me gustan las mujeres así como a ustedes les gustan las mujeres yo que las creo tú estás viendo según yo voy hablando con él y él me va a contestar cosas que yo estoy de acuerdo pero van a haber cosas que yo no estoy de acuerdo ¿entienden? entonces yo lo único que voy a buscar entonces la Biblia como el personaje que tú estás tomando ahora de Jesús y de Dios vamos a decir y yo voy a decir pero la Biblia dice esto que tú mismo dices que uno no puede tener más de una mujer que uno tiene que casarse dice no pero eso lo expibieron los humanos eso es lo que yo así mismo como a ustedes les gustan las mujeres a mí también me gustan mucho las mujeres un ejemplo te estoy diciendo y entonces yo le pregunto ¿y te gustan los hombres? bueno puede ser que me gusten pues tratar algo diferente me gusten los hombres tú ves porque la gente no se ponen a pensar que si tú estás hablando con un ser que piensa diferente a ti que tiene y ve la vida infinita en una infinita manera diferente a ti van a ver cosas que ustedes no van a estar de acuerdo ¿entienden? entonces cuando ese ser comienza a expresar lo que le gusta o no le gusta créeme que va a caer en un grupo de personas donde están de acuerdo con una cosa que él dijo que a él le gusta y con otra cosa que él dijo que a ellos no le gusta entonces tú estás viendo ya se comienzan a dividir y entonces comienzan a decir hoy entonces ¿para qué tú no mandaste ese libro? si muchas de las cosas que yo te estoy preguntando de aquí de este libro tú estás diciendo que tú no la haces tú estás viendo ya están comenzando ya a tener un roce ¿por qué? porque el ser se está expresando y al ser expresarse recuerda como dicen en México que no todo el mundo es monedita de oro es algo así entonces como él está diciendo las cosas que le gustan y como a él le gustan va a haber un grupo que va a estar de acuerdo con esa con esa cosa que él está diciendo que le gusta pero va a haber un grupo que no va a estar de acuerdo y así va a ser con cada cosa que diga entonces ya que nosotros estamos interactuando con él y estamos haciéndole muchísimas preguntas que no van con mucho con muchas creencias de muchas personas ya él comienza a caer gordo porque ya él se está expresando ¿entendiste? todo estaba bien mientras todo lo que decía el libro y no se expresaba por sí mismo toda la gente decía yo amo a Jesús ya comienza a caer gordo porque ya él al decir las cosas que le gustan que la gente pensaban y suponían de una manera y ya ven que él está actuando y está hablando de otra manera ya la gente le comienza a caer pesado ¿entendiste? porque no puede un ser que te esté diciendo a ti lo que tiene que hacer ahora ¿qué pasaría si ese ser viene y se levanta del lado izquierdo de la cama y le dice que quiere acabar con la humanidad ¿quién soy yo? ¿quién son los humanos? si ese ser existiera para decirle que no lo haga ¿entendiste? porque él no puede echar para atrás porque primeramente él no se equivoca entonces si él decide hacerlo lo va a hacer ¿entendiste? es lo que te estoy diciendo entonces si tú te pones a analizar a ti no te conviene que existiera un personaje así que te diga lo que tienes que hacer porque cada vez que tú lo estás investigando no es como tú pensabas porque cada persona es diferente a la percepción que tú tienes de esa persona ¿entiendes? y como cada cosa es diferente la percepción imagínate que tú le digas Dios pero en la Biblia dice que tú no puedes estar con un hombre tú me dices que a ti te gustan los hombres un ejemplo para yo usáselo él que tiene más conocimiento de por qué él quiere cada cosa y tú no lo tienes él te va a explicar que sí él lo justifica porque él tiene más conocimiento que tú sobre eso que él está haciendo pero tú no tienes ni la capacidad mental para entender por qué él lo está haciendo ¿entendiste? entonces ya él te comienza también a caer bordo porque ya tú estás diciendo yo pensaba que Dios era de otra manera ¿entendiste? Dios yo necesito que tú me hagas el favor de prestarme o de dame un millón de dólares un ejemplo y que tú digas no tú tienes que bajarte a trabajar para que tú consigas lo que tú quieres tú estás viendo ya Dios pero cómo que tú vas a dejar que yo pase el trabajo si yo nada más te estoy pidiendo un millón y tú puedes más ¿entendiste? tengo una hija enferma Dios yo necesito que tú me cure a mi hija porque mi hija tiene cáncer y Dios dice pero y las otras personas que tienen cáncer ellas tienen que también aprender su proceso porque él entiende Dios como lo sabe todo que porque está pasando cada situación pero tú como humano no lo entiendes ni es que él te lo explique tú no lo vas a entender entonces como el personaje que no se comunicaba contigo pasa acá este mal ¿entendiste? porque ya se está expresando ya está diciendo una manera de cosas que son contradictorias contigo y no estoy diciendo con cada uno de los seres humanos pero siempre mientras más tú le preguntes cada humano le pregunta a ese Dios más va a haber contradicciones basadas en lo que él percibía de ese Dios ¿entendiste lo que te estoy diciendo? sí porque eso es lo que nosotros queremos exactamente es lo que el humano está pidiendo es lo que el humano se cree basado en la Biblia en lo que le dice la Biblia en cada creencia pero no es lo que el ser cuando tú te sientas hablar con él cree de las cosas porque si un ser infinito que tiene conocimiento infinito sobre ti tú nunca vas a entender la razón exacta por qué él está haciendo lo que está haciendo y esas razones exactas pueden ser muy contradictorias a lo que tú crees de él ¿entiendes? y ya te va a comenzar y ya te va a comenzar a caer mal entonces son muchas cosas que tú se las pone a la gente para que la analicen es como cuando yo le digo a la gente por ejemplo yo te pregunto a ti Domingo ¿dónde tú crees que comenzó el pecado? para que tú tú veas y la gente estudia leen le pasan por encima y no analizan las cosas si yo te preguntara basado en la creencia ¿dónde fue que comenzó el pecado? ¿qué tú dirías? no pues hay muchas versiones dependiendo de cuál tú escojas porque por ejemplo bíblicamente pues es en el pecado original ¿no? este sí pero en otras por ejemplo la sumeria digo estudiando es el conocimiento ¿no? sí pero a esto que voy vámonos a Adán y Eva por ejemplo mucha gente dice Adán y Eva pero te voy a hacer una pregunta cuando la serpiente le dice dentro de Adán y Eva para que tú veas la parte que no analizan cuando la serpiente le dice que si come el fruto del conocimiento de lo que es el bien y del mal iban a conocer ¿de qué? del bien y del mal porque el bien y el mal ya que ¿qué pasaba con el bien y el mal? ya existían ¿entendiste? y si el bien y el mal existían ¿cómo te pueden a ti echar la culpa de los pecados de Adán y Eva porque ya el bien y el mal existían entonces cuando te dice cuando te dice mucha gente por ejemplo en Génesis 6 que te dicen que los hijos del hombre vieron a las mujeres con lujuria lujuria es un pecado y bajaron a fornicar otro pecado entonces ¿dónde estaban ellos? ellos estaban allá arriba ¿verdad que sí? cuando estaban cuando estaban pensando mal ¿no? ¿eh? después fueron los ángeles caídos después no eso es lo que ellos te dicen porque en Génesis te dice que Dios recogió todos sus ángeles hizo el deluvio entonces ¿qué pasa? Dios recogió sus ángeles es decir recogió a sus hijos hizo el diluvio eso está en Génesis 6 lo pueden leer entonces si el mal y después te habla de Lucifer Lucifer no está en la vila pero como dice mucha gente y te dice que porque eso dice Isaías 14 que dice oh Lucero ya se refieren a ese rey de Babilonia pero cuando el Lucifer como dicen escogió la tercera parte de los ángeles oye la tercera parte de un número infinito porque los ángeles son infinitos lo cogió y se lo llevó si la maldad existía oye bien si la maldad ya existía en el cielo como dice la gente ¿por qué Jesús tenía que venir a resolver el pecado que ya existe existe porque Dios sigue creando ahora ajá ¿cómo tú vienes a querer y que arreglar para que tú veas que eso no cae dentro de razonamiento ¿cómo tú quieres venir a arreglarlo de aquí abajo si todavía sigue pasando el problema allá arriba si lo que no arregla está arriba ¿no? exacto esa es la respuesta lo que no arregla está arriba entonces si tú no lo pudiste arreglar arriba como Jesús como quien tú quieras poner porque todavía sigue pasando ese mismo problema porque nada más tú tienes que leer todos los libros de la Biblia donde el Dios de la Biblia manda a matar gente y manda a matar en Éxodo 32 acabando ya de bajar del monte de Sinaí Moisés con el libro de no matará ahí mismo le acaba de decir Dios porque crearon un becerro ve y mata a tu padre a tu amigo a tu hermano y le dice eso a los levitas que vayan a matar ¿y quién es que está dando la orden? y manda a matar ¿qué? un pecado ¿verdad que sí? pero si todo lo que tú consideras que es pecado basado en ese libro todo lo que tú consideras que es pecado basado en ese libro tú lo estás haciendo desde allá arriba pero para que entiendan el concepto de lo que la gente quiere decir que es un Dios y tú lo estás haciendo desde allá arriba entonces tú me vas a decir y por eso te dice que como es arriba es abajo entonces tú me quieres haber dicho a mí que todo lo que tú me estás mandando hacer ya existe allá arriba porque tú dices que te dicen Dios de los ejércitos tienen espada ¿entiendes? pelean y toda la cosa y no radican el problema que el problema supuestamente es Lucifer Lucifer sigue vivo reinando en este mundo ¿entendiste el punto? entonces ustedes no pueden resolver el problema allá arriba que tuvieron ángeles que se les revelaron la tercera parte de los ángeles que se les revelaron a ustedes allá arriba y tú estás diciendo que tú vienes a querer resolver un problema aquí abajo y que nosotros te salimos malos porque hacemos lo mismo que hacen ustedes allá arriba ¿entiendes el punto Domingo? sí entonces eso es lo que te digo por eso el concepto de Dios no cae dentro del razonamiento como humano de la realidad que estamos viviendo la gente sigue buscando el concepto de Dios pero si tú te pones a buscar que toda una conciencia que se está experimentando que no te está hablando de castigo sino que te está experimentando y que todas las cosas es como experimentando la realidad que tú estás suena mucho más lógico que decir que alguien viene a arreglar lo que tiene que suceder para crear un cambio sobre todo existe porque tiene un caos para que después se cree un orden si no existieran las cosas no se aprenden de ellas y las personas siguen repitiendo y repitiendo diciendo de Jesús que el maestro que este y el otro cuando nadie puede venir a cambiar lo que se tiene que aprender porque si no no se aprende y esas son de las cosas fuertes que uno dice que al principio caen pesadas pero después la gente cuando ya la sigue repitiendo todo el mundo y que ya le encuentran la lógica que es súper lógico entonces todo el mundo entonces ya lo entiende y lo ve como tú tú se lo explicaste al principio muy bien bueno por aquí marco montoya dice es diferente preguntar lo del hombre lo ideal sería preguntar al mismo tiempo el amor hacia el otro hombre y el amor a jesús desde luego la mayoría que no son homosexuales me imagino que dice así dirán que aman a jesús quien más por aquí también dice andrés las grandes incongruencias incongruencias de la biblia principalmente del dios del antiguo testamento quien dice monina pecado significa errar en lo que haces o piensas muy bien boris hemos ya este pasado más de una hora y media diría magna volta este no excedernos para no hacer este esto más cansado y eso pero también dándonos la oportunidad de poder hacer otro programa después y hablar temas nuevos todos interesantes obviamente en la razón en el raciocinio que a veces nos falta por analizar muchas veces las cosas independientemente de la investigación también hay que analizar porque no toda la información es correcta entonces hay que ver de dónde la tomamos y ir sacando un punto de vista personal sobre todo para tener un mayor conocimiento muy bien pues ahora sí que este boris gracias creo que llegamos al punto del fin de este programa fue un gran honor haberte tenido aquí boris si nos seguimos nos echamos horas y horas como las que luego dices que son cinco horas de maratón y pues sería bueno ese día pero por el momento pues agradecerte por la gentileza que has tenido por participar con nosotros aquí en investigación ovni en hidalgo es un personaje nuevo aquí dentro de nuestra comunidad de investigación aquí en méxico porque muchos de los integrantes que están en el grupo obviamente pues no te conocían pero a partir de hoy este eres uno uno más de nosotros y este gracias disposición de enseñarnos muchas cosas sí yo yo siempre le voy a estar trayendo cosas nuevas no solamente puntos de vista diferentes sino mucha mucha evidencia porque yo a mí se me viven dando muchas evidencias para poder mostrar es tanta que por estar subiendo tanta evidencia rápida consecutiva me cerraron el canal de youtube también tengo instagram cerrado también tengo facebook pero ya yo abrí otro canal de youtube y darte la gracia a ti domingo y el sábado que viene y no pasa nada y todo sigue bien es que vamos a hacer el maratón tú estás invitado si quieres para que participe con mike y conmigo para hacerlo más entretenido el programa y esperemos que sea del gusto de todo y nada nadie nadie está mal todo cada quien está haciendo lo que tiene que hacer yo estoy dando mi versión de cómo entiendo esta realidad y quizás muchas de las informaciones que yo doy le sirven a muchas personas para diferentes cosas pero yo no ando buscando como ya yo expliqué ayudar a nadie ni ando buscando tampoco cambiarle la mente a nadie porque ya cada uno y eso lo sé yo cada uno está haciendo exactamente lo que vino a hacer es correcto es correcto sí tenemos una misión X y hay que hay que cumplirla a la manera en que nos han enseñado ¿no? o sabemos que tenemos que hacerlo cada quien este en su trinchera dice por aquí en México ¿no? Boris pues un minuto decirle a la gente que ya el fenómeno lo traten de ver como un fenómeno no solamente que viene de afuera a veces nosotros ponemos nuestra cámara y apuntamos hacia el cielo y quizás el ser está alrededor de nosotros pongan su cámara en todas las direcciones siempre hay hay seres y cosas que están alrededor de nosotros y que quizás nosotros estamos viendo para arriba y estos seres están alrededor de nosotros y ustedes son su propia zona caliente solamente tienen que creer que el fenómeno está sucediendo y el fenómeno se va a comunicar con ustedes a la manera que ustedes creen del fenómeno no pierdan el deseo de querer contactar con estos seres y de verdad eso es lo que ustedes lo que ustedes quieren muy bien muy bien Boris pues una una gran este indicación Boris y pues vamos a agradecer a todos aquellos que han estado con nosotros si los nombramos tal vez se nos vaya por ahí alguno no queremos cometer ese error este pero a todos a todos y cada uno que nos acompañaron en esta tarde noche y aquí son 846 en el centro de la capital de México este pues agradecemos su su compañía y ojalá y nos acompañen en un próximo programa Boris ya estaremos este poniendo fecha sin quitarle a Mike una vuelta por supuesto su programa en esta ocasión fue algo excepcional donde nos cedió la hora y sobre todo a ti que era la entrevista contigo pero este pues gracias gracias no hay más que agradecer agradecerte a ti y a todos por esta linda tarde y noche fue un placer el domingo y cuando quiera siempre nos ponemos de acuerdo y estoy a la orden yo siempre estoy a la orden para mis amigos muy bien gracias por considerarme tu amigo y claro que también es el mío y todos aquellos que nos siguen muy bien pues saludos a todos y descansen buenas noches y nos vemos al próximo programa con Boris nos vemos hasta luego gracias saludos Boris bye chao hasta la próxima chau